Creo que las mujeres tenemos nuevas formas o nos aventuramos más fácil a cambiar los roles, cambiar los espacios. Hay una frase que dice que si la mujer entra a la política, cambia la mujer y cambia el entorno. Yo tengo claridad de que es así porque lo pudimos ver en la Asamblea Legislativa, fue uno de los años más productivos en los 20 años de la Asamblea Legislativa y eso tiene que ver con tener apertura a estos nuevos esquemas de participar en esos espacios. Bueno, lo primero es que es vital que incorporemos a las mujeres en estos espacios dado que somos el 50% de la población y en nuestros 200 años de vida independiente las diferencias en los espacios de toma de decisiones han sido realmente drásticos. Solamente tres mujeres hemos podido presidir el Congreso y hasta esta legislatura es que tenemos 26 mujeres, un 46% de la Asamblea Legislativa, donde nosotras, nuestras agendas, nuestras preocupaciones se ven reflejadas y representadas en esas discusiones, así que es vital que todavía trabajemos en incorporar más mujeres a estos espacios para que entonces el 50% de esa población, de nuestra población, también esté representada en ese espacio.